Oigan, y por otro lado, por supuesto que Niurka no se iba a quedar callada ahora que Juan Osorio salió a defender el musical de Aventureri, ya ves que dijo, esa señora que tanto anda diciendo que no se le olvide quién le dio la primera oportunidad. Yo la hice y esto contesta Niurka. No se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace. Y a la señora también, esta que tanto está hablando, quién fue el que le dio su oportunidad, quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le dieran oportunidad. No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida. No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree? Mira, te voy a dar un norte, un norte. ¿Dónde me conociste? Parece que le iba muy bien a Moreno. ¿En dónde te deslumbraste? ¡Ay, bobito! Tu talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos. Tú no has hecho a nadie. Tú haces telenovelas. Teatro no. Ya todos los talentos vienen, bebé. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. ¿Entiendes? Te repito, tú tienes la plataforma. Pero prueba de que no eres el rey Miras es que no pudiste lograr que Irina interpretara una vedette. Aparte de que ha querido crear muchas ñurcas. Pero no puede ser, porque ni un cae solo una, mi amor, con la pena. ¿Sabes quién hizo este monstruo? Tú. Jenny hizo este monstruo tú. Bueno, es que tiene un punto. O sea, la gente tiene que tener talento. Porque nadie te hace. Te guían. Te guían, te apoyan, te ayudan. Te descubren. Pero si ella no trajera talento, ella era una bailarina, ¿no? Claro. Entonces creo que en eso es donde se equivocó. Tal vez en la forma de hacer la declaración. Claro que él sí fue con Carmen Salinas y le pidió la oportunidad para Niurka. Eso sí. Pero además el personaje de Niurka también fue creado por ella, por la manera de declarar. Juan nunca le dio un protagónico. No. Nunca. Siempre era la amiga de, o sea, era la amiga de Edith González, por ejemplo, en... No es aventurera. Salomé. En Salomé. Entonces tampoco le dio como los papeles principales y entonces gracias a mí. Y Niurka, la agilidad que tiene para contestar y la manera que tiene para contestar es de ella. Y aventurera se lo ganó ella después de la recomendación de Juan por su talento. Ay, porque además Carmen nunca la hubiera firmado si no hubiera... Bueno, también firmó a otras, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que Niurka sí lo hizo muy bien. Sí, efectivamente la apoyó para entrar al medio del espectáculo. No le podemos quitar. De todas las maneras. No, y de... Ajá. Pero, pero digo, de eso a... Y ahora me llamó la atención porque dijo, revela dónde me conociste. ¿Quieres que lo diga? Y no dijo a qué se refería. Diles, porque hasta le hacía así. Diles, ¿cómo me conociste? Hay que preguntarle. Hay que preguntar porque eso se quedó como en el aire, ¿no? No lo contestó, no lo dijo. Simplemente sembró ahí el veneno. Que después de la entrevista... ¿La vieron? Ajá. Podríamos especular dónde, pero ¿pa' qué especulamos? Claro. Sí, ¿pa' qué andamos de especularnos? Oigan... ¿Va?